Dina, ¿qué ha pensado de la final de la Copa América? Argentina se enfrenta a Chile, el anfitrión de la Copa América. ¿A quién ve como favorito? Sí, bueno, pude observar algunos partidos. Me gustó mucho Chile. Me gustó mucho cómo proponen, cómo hacen, cómo elaboran. Y llegan a concluir una jugada y, bueno, terminan de la mejor manera. Argentina tiene jugadores, bueno, Messi, Di María, Tevez, tiene grandes jugadores que a nivel individual pueden hacer grandes cosas. Y, bueno, no es una final y, bueno, yo creo que las finales no se juegan, se ganan y a eso es lo que ellos van a dar. Bueno, ustedes estuvieron en el Mundial Femenino, han medido a Estados Unidos, conocen de Japón, que es el director de campeón del mundo. ¿Cómo ves esta final del domingo? Bueno, yo creo que es una linda final. Yo creo que para los dos equipos, pues, méritos por estar en una final de un Mundial otra vez. Yo creo que hace cuatro años tuvieron esa oportunidad y hoy Dios les da esa oportunidad de volver a jugar. Y, no, sobre todo, yo creo que cada uno de ellas va a ir a representar su país de la mejor manera. ¿Qué mejor manera que un Mundial? Y, sobre todo, contra un gran rival como Japón y un gran rival como Estados Unidos. Y, bueno, no, Estados Unidos vino de menos a más y Japón tiene lo suyo. Tiene jugadas muy planificadas, es un equipo que no se desespera cuando las cosas no salen, sigue trabajando y así es durante todo el partido. Y Estados Unidos tiene una hora de mucha experiencia y que eso puede también, bueno, ponerle la balanza. Y, no, yo creo que va a ser un partido muy abierto y también muy cerrado por lo que se juega, pero pienso que Estados Unidos puede ganar la Copa del Mundo y, sobre todo, que, bueno, es del área, entonces hay que apoyarlo, ¿verdad?, porque es de nuestra área y sabemos la gran capacidad que tiene. Y, no, que se venga la final y que sea un buen partido para que todos podamos disfrutar de ello. Creo que...